Pues vámonos con el tema central de esta noche, existe el purgatorio. Con este tema abordamos la segunda parte de los novísimos. Y yo quisiera, para arrancar el mismo, pues escuchar de nuestra amiga Marisela Ayala una cápsula que grabó al respecto y que yo quisiera que justamente consideráramos para arrancar, si les parece bien, este tema que me parece muy, muy importante. Escuchemos. Ahora sí, aquí tenemos la cápsula de Marisela Ayala. Indulgencias por las ánimas del purgatorio, octava del primero al ocho de noviembre. ¿Qué son las indulgencias? Es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria, según libre de la pena temporal, debida por los pecados, en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los fieles difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1471. Puesto que los fieles difuntos, en vía de purificación, son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. Númeral 1479. Las condiciones para la indulgencia plenaria, además de querer evitar el pecado mortal o venial, hace falta rezar o hacer la obra que incorpora la indulgencia, cumpliendo tres condiciones. 1. Confesión sacramental. 2. Comunión acuarística. 3. Oración por las intenciones del Papa. La condición de orar por las intenciones del Papa se cumple si se reza su intención un Padre Nuestro, un Ave María y el Credo. Las indulgencias son aplicables a sí mismos o como sufragio por las almas del purgatorio, pero no son aplicables a otras personas vivas. Algunas indulgencias solo pueden aplicarse a los difuntos. Por ejemplo, rezando por ellos en un cementerio, se consigue una indulgencia parcial, que será plenaria si se hace en los días del 1 al 8 de noviembre, una por cada día. También en la conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre, se concede indulgencia plenaria aplicable solo a las almas del purgatorio, a los fieles cristianos que visiten piadosamente una iglesia o oratorio. Dicha indulgencia podrá ganarse o en el día antes indicado o en la solemnidad de todos los santos. En esta piadosa visita se deba rezar un Padre Nuestro y un Credo. Vaciemos el purgatorio. Para Cisne Radio, Maricela Ayala. Muy bien, con esa cápsula nos introducimos, por tanto, al tema central de esta noche. Y cuando nos percatamos de que la iglesia ha considerado que las indulgencias son un medio a través del cual podemos ayudar a las almas del purgatorio, bueno, pues luego entonces comprendemos que en efecto es una verdad de fe la existencia del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Miren, las Sagradas Escrituras en la Biblia lo refieren en distintos libros. Por ejemplo, en la segunda carta, los Macabeos, en el capítulo 12, versículo 46, encontramos Hizo el sacrificio expiatorio por los difuntos para que fueran perdonados sus pecados. Miren qué interesante, porque veremos al final de este tema, que es muy breve, pues veremos que podemos ayudar a quienes se encuentran en este lugar o situación a salir del mismo. También podemos encontrar referencia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 32, y dice Al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Palabra de Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 15 Él se salvará, pero como a través del fuego. Y una de las características, hasta allí la cita, que hemos encontrado en torno a este estado y lugar es precisamente el tema de la aflicción, del dolor. Para quien tenga todavía duda al respecto, el propio Catecismo de la Iglesia Católica nos habla más al respecto en los numerales 1030 a 1032, y dice así, numeral 1030 Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Entonces, estamos entendiendo que el purgatorio es la antesala del cielo, del encuentro finalmente en la visión beatífica de Dios, máxima. Es una etapa previa, un momento, y eso de momento es una forma de expresarlo, porque hemos sabido que son años, muchos años el tiempo que se puede pasar allí para la purificación del alma. Numeral 1031 afirma, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador, y dice así, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase de Mateo capítulo 12, versículo 32, podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, futuro, pero otras en el siglo futuro. Y el numeral 1032 dice, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Maccabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Esto en la segunda carta a los Maccabeos, capítulo 12, versículo 46, y continúa en numeral 1032. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos, y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Así es. Y dice la Escritura, en Mateo capítulo 25, versículos 31 a 46, llevémosle socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Palabra de Dios. Hasta allí, pues, lo que afirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero miren qué interesante es encontrar el caso de esta mujer, María Sima, quien, en una entrevista a Nicky Eltz, que más tarde se plasmó en un libro titulado Ayúdenos a salir de aquí o sáquenos de aquí, mismo que tengo en mis manos ahora, qué interesante es encontrar tantos y tantos casos que se presentaron de almas del purgatorio con ella, para rogarle, para suplicarle, oraciones, misas, comuniones, sacrificios, indulgencias, a fin de liberarlas de ese lugar y estado. Es un libro que les recomiendo ampliamente, es fascinante, yo ya lo leí y encontramos allí innumerables casos de almas de diferentes naciones, edades, oficios, que se acercan precisamente a suplicarle su intercesión. Miren, podría yo dedicar varios programas incluso a comentar lo que María Sima refiere en torno a lo que le cuentan las almas sobre su sufrimiento, sobre la necesidad que tienen de pedirle ayuda para salir precisamente de este lugar. Es muy largo hablar de todos estos casos. Bueno, ¿esto con qué objeto lo comento? Pues con el propósito de comprender que María Sima y otros también instrumentos nos confirman las verdades de la fe en torno a la existencia del purgatorio. Miren, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino llegó a expresar el amor. El amor se extiende también a los que han muerto en este amor, ya que el amor es la vida del alma, así como el alma es la vida del cuerpo. El Papa Juan XXIII dijo, nuestros muertos están entre los invisibles, no entre los ausentes. O bien, bueno, de verdad no acabaría, es el tema más bien del tiempo. Pero, por ejemplo, aquí vemos cómo le han revelado estas almas del purgatorio a María Sima el deseo de que sea el Santo Rosario el medio por el cual puedan liberarse de este lugar. Ciertamente, como leímos hace un momento, una especie de fuego. De verdad, es interesantísimo. A mí me apasionó la lectura de este libro. Quiero comentar que María Sima tuvo a un director espiritual mismo que avisaba a su obispo local y el obispo local al Papa Juan Pablo II. Es decir, estaban al tanto en la jerarquía y en el propio Vaticano respecto a estas manifestaciones extraordinarias que tenía María Sima. Y te explica cómo se aparecían, las formas que tenían. Repito, su dolor. Incluso recuerdo el caso de una niña que platica María Sima. Estaba en el purgatorio. Una niña, creo que de seis años. Y cuando la interroga le dice que estaba allí porque en la vida, en vida, le había quitado su muñeca, se había roto su muñeca y la cambió por la de su hermana. Y eso, eso solo le llevó al purgatorio. Imagínense. También recuerdo el caso que ella refiere de un joven que no era precisamente asiduo a la iglesia, a la fe. Y allá en los Alpes suizos, si no mal recuerdo, se presenta una avalancha de estas de nieve que sepultan a parte de la población. Entonces este joven, en su afán de ayudar, estando en una casa, a ayudar a los heridos, vamos, rescatar a los que hubiesen quedado sepultados bajo la nieve, intenta salir de su casa. Su mamá se lo trata de impedir y sin embargo él sale en búsqueda de vidas humanas y una luz de nieve lo sepulta y muere. Y cuando la familia desea saber qué ocurre en torno al caso, y miren las cosas extrañas que ocurren, aquí se acaba de encender, vean un segundo, aquí, de esas cosas que luego ocurren, que les he platicado, extrañas, vean, extrañas, vean un segundo por favor, ahí va. Bueno, pues de esas cosas raras que pasan, ¿no? Que de pronto, ¡pum! Bueno, pues estos temas, estos temas luego propician que se presenten fenómenos así, técnicamente hablando, inexplicables, durante la transmisión de este programa. Bueno, pero les decía, bueno, pues esta familia, pues preocupada por el destino de este joven, pues le pregunta a María Sima qué sabe de este chico y María Sima interroga a un alma del purgatorio que le va a visitar y le pregunta acerca de este chico que murió al intentar salvar o rescatar a otras personas y le manda decir después de un tiempo que el joven está en el cielo. Sí. ¿Por qué? Porque aún en el intento de salvar a otra persona y fue infructuoso, el Señor vio en su corazón cómo buscó dar su vida por los demás, o sea, amó aunque falleció. Y como éste, tantos y tantos relatos, bueno, llega a dar hasta nombres de famosos o que están en el cielo, o que están en el purgatorio, o que están condenados. Y por supuesto también habla de cómo el demonio ha intentado en distintas oportunidades engañar a los vivos y distraerlos para que definitivamente no lleguen al cielo y se pierdan. En fin, el ayuno, el rosario, las misas, todo ello y lo que hemos platicado tantas veces en este programa, en este espacio, son medios por los cuales podemos ayudar a que en efecto más almas y más almas puedan salir de este lugar del purgatorio. Yo quiero, por tanto, invitarles a que hagamos la recomendación que nuestro Señor Jesucristo le pidió a la Santa Gertrudis, la Magna, en el siglo XIII para salvar mil almas del purgatorio cada vez que se rezara. Y la oración es muy breve. Esto es impresionante, impresionante cómo una oración de no más de tres renglones por el Señor y su misericordia puede ayudar a liberar a las almas. Y la oración dice así Padre eterno Padre eterno te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesucristo junto con todas las misas dichas a través del mundo en este día por todas las almas del purgatorio. Amén Y sería maravilloso, queridos amigos, pues hablarles también desde luego dentro de esta labor de ayudar a liberar almas del purgatorio las bendiciones, los beneficios que recibimos de parte de ellas para nuestra vida por tanto para que podamos entonces ayudarles en este paso y ahora que nos aproximamos a la fiesta de los fieles difuntos pues evitemos poner un altar de muertos y mejor pongámonos nosotros y pongamos a nuestra familia a orar a ganar la indulgencia como escuchamos de Marisela Ayala para que de ese modo realmente si le ayudemos alcanzar alcanzar la salvación una de las grandes preguntas que se han formulado siempre en torno a si Dios es el que envía las almas del purgatorio pues la respuesta que hemos encontrado de María Sima y claro tiene sentido también es que son las propias almas las que deciden cuál es el destino que deben tomar es decir son ellas las que se quieren purificar antes de llegar a Dios y entender esto y entender por tanto qué son los pecados mortales los veniales pues es importante para de esa manera comprender que todo lo que hacemos en esta vida finalmente tiene un resultado tiene un impacto en la otra qué maravilla es que la Virgen Santísima a decir de místicos es quien en ciertas fechas en días como el 8 de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción en días como ese o aún en el en la noche de la resurrección del Sábado Santo Jesús y María mismos liberan almas de este lugar para llevarlas finalmente consigo a la Patria Celestial qué maravilla no qué maravilla en esta gran comunión de los santos el poder por tanto ayudarles y de esa manera ayudarnos también en nuestra vida personal Fabián amigo tú lo dijiste muy bien hace rato la conjunción de la Iglesia Triunfante la Iglesia Purgante y la Iglesia Militante ¿no es así? Así es Jaime es la unidad de la Iglesia la comunión de los santos que también en cada Santa Misa celebramos y que bueno pues se vuelve de alguna forma y más palpable y manifiesto en estos días de la de la octava de los de todos los santos sí así es pues bien amigos para quienes deseen colaborar en la salvación de mil almas del purgatorio de esta oración de Santa Gertrudis la Magna siglo XIII escríbanos un correo por favor no un correo no un mensaje por Whatsapp al número que aparece aquí en pantalla en amarillo el 55 26 53 80 54 y con gusto se las enviamos para que podamos ayudar así a familiares amigos porque tal vez están sufriendo ¿no? este paso y no son las enchiladas con mole no es una vela no es un altar de muertos ni mucho menos un tequila lo que las va a poner felices lo que los va a invitar a regresar evidentemente ni que tampoco les va a alcanzar la salvación sino oraciones como estas sacrificios ayunos rosarios misas indulgencias y claro la comunión santa por eso queremos terminar este programa este programa ¿no? ¿no? ¡Gracias!